A pesar de que para la señora Elba Romero los precios de los alimentos son más económicos en otros comercios que en los mercados, prefiere ir a este establecimiento popular ya que sí gasta menos en combustible y puede comprar más alimentos. Dijo que constantemente compra vegetales como sustituto de las carnes que registran altos precios. Lo he sustituido por tallota, berenjena, repollo, los 5.000 se me hacen en una fundita de 3.000. Medida similar adoptó este señor que prefirió no dar su nombre ante las cámaras de noticias S&N, pero sí aprovechó para pedir al gobierno intervenir a la brevedad en los aumentos del costo de la canasta básica. Lo he reducido a huevos, vegetales, papas con ají morón, imagínese usted, tirando patas voladoras. Como forma de contrarrestar el alza de los productos de primera necesidad, pero consumidor indicó que se ha reunido con la mesa de precios para tratar de lograr una reducción, por lo menos en el costo de los alimentos enlatados. Y ya a partir del día de ayer comenzaron a generarse mecanismos de apareamiento que va a reflejarse en la disminución de los precios de cada uno de esos productos y van a mantener congelados por las próximas 12 o 14 semanas. Asimismo, Industria y Comercio exhortó a la población consultar en la aplicación precios justos del gobierno para comparar dónde es más barato adquirir los insumos, ya que indicó que los actuales precios de los alimentos son provocados por la inflación a consecuencia de la pandemia. Cada uno de estos establecimientos tienen precios diferentes. En el colmado te fían, en el supermercado no. En el supermercado compran por volumen, en los colmados compran por menos cantidades. En los colmados de los populosos sectores de la capital, panes como estos se vende a 2 por 15 y a 8 pesos la unidad. JC Capellán, Noticias S&E.